Estos son los testimonios que empresarios del Metroplex tienen que decir sobre mi familia Income Tax. Mi nombre es Jesús Garza y me dedico a la mecánica. Mi nombre es Israel Lozano, soy dueño de Rick Shop, nos dedicamos al diseño y producción de bordado sobre prendas. Últimamente escogí mi familia Income Tax porque me la recomendaron y pues en realidad sí he recibido un buen servicio. Yo llevo aproximadamente cuatro años trabajando con mi familia Income Tax. Ellos me han ayudado básicamente en lo que es la otra parte del negocio, lo que es el papeleo. Me ayudan a llenar las formas de los palos sobre los impuestos de ventas. Nosotros llevamos con la señora Imelda Castillo aproximadamente cerca de un año. Y ella nos lleva a la contabilidad, nos lleva prácticamente lo más esencial del negocio que es el papeleo. En realidad cada vez que vengo aquí sí me hacen sentir como familia. Lo que me gusta mucho aquí es el trato. Muchas veces hacemos una cita, a lo mejor que es de media hora y nos podemos extender un poquito más. Porque para Inelda Castillo lo que me ha demostrado es que es importante que uno salga con las respuestas que son adecuadas. Si eres empresario busca los servicios de Mi Familia Income Tax.